Hola, muy buenas. Quiero saludarles hoy. ¿Acaso me avisó Darío que su iglesia está celebrando nueve años juntos? Esa es una gran cosa. Especialmente hoy en día en los asuntos que estamos enfrentando para seguir fiel en su congregación es una cosa indispensable, diré yo. Soy Quentin Miller. Mi esposa desafortunadamente fue llamada por la empresa donde trabaja. Tuvo que entrar. Ella está encargado de recursos humanos y la necesitaban para hacer algunas tareas hoy. Pero de parte de ella, Dosha se llama. Queremos felicitarles en este, el día, este evento especial. Hemos conocido a Darío y su hermano Jami por muchos años. Y acaso si no les ha contado cómo conocimos, es una buena historia. Debe de contarles. Pero en todo caso, estamos pastores aquí en Jacksonville, Florida, en los Estados Unidos. La iglesia se llama New Day Jacks, Día Nuevo de Jacksonville, donde vivo. Somos un grupo, no muy grande, pero amigos muy, muy, con mucha historia juntos y disfrutamos muchísimo la habilidad de estar juntos. Y en estos días estamos, la semana pasada, ayer actualmente, Hicemos el último Zoom que vamos a hacer. Ya en la semana que entra vamos a estar reuniendo físicamente en nuestra iglesia. Entonces, quería tomar esta oportunidad de felicitarles y aprecio tanto a Darío y Claudia y los corazones que tienen para el pueblo de Dios. Es de gran valor encontrar gente que están entregados a Dios y el propósito de Dios más allá de cualquier otro interés. Entonces, les deseo un gran celebración. Que disfruten uno al otro. Disfruten a tu Dios en el nombre de Jesús. Les saludo. Amén.